Te dije que me trajeras una gordita de faldita raboncita No de frijol o de fajita, de chicharrón o de carnita Quiero una gordita que sepa bailar Una gordita que se mueva pa' allá y pa' acá Que se mueva así Así, así Sobres Y dice Crazy Kiss Te dije que me trajeras una gordita de faldita raboncita Te dije que me trajeras una gordita de faldita raboncita No de frijol o de faldita, de chicharrón o de carnita No de frijol o de faldita, de chicharrón o de carnita Quiero una gordita que sepa bailar Una gordita que se mueva pa' allá y pa' acá No de frijol o de frijol o de faldita, de chicharrón o de frijol o de faldita De chicharrón o de carnita, de chicharrón o de carnita Quiero una gordita que sepa bailar Una gordita que se mueva pa' allá y pa' acá Que se mueva así Así, así Anda, te, 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 ja, no Angar, te, 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 T-t-t-t-t-e-j